Otras referencias que vigilamos en el día de hoy, bueno, ayer les hablábamos de esa reunión trilateral, ese encuentro entre Estados Unidos, México y Canadá. Joe Biden, Justin Trudeau, Manuel López Obrador, los tres países se reunieron y lo hicieron en México por primera vez en casi una década para la décima edición de la Cumbre de Líderes de América del Norte. El lugar escogido para este encuentro no puede tener más relevancia en estos momentos. ¿Por qué lo decimos? Pues porque la coyuntura económica que empezó en 2020 pone a México como una de las regiones con más potencial de convertirse en un país rico en la próxima década. Marta Vilar, cuéntanos claves de esa reunión trilateral. Bueno, pues Marta, muy buenas tardes. En primer lugar decías que bueno, es el que uno de los que más potencial tienen ahora mismo para convertirse en un país rico, pero no solo eso, para quitarle el puesto también a China como superpotencia, pero superpotencia que además es la fábrica del mundo. Bueno, ¿a qué nos referimos? Está ocurriendo en México toda una revolución industrial por la que, bueno, pues hay un fenómeno que realmente es la causa de esa revolución industrial que tiene un nombre, es NIR Shoring. Eso básicamente se refiere al fenómeno de que las empresas relocalicen su producción en determinadas áreas. En este caso estaríamos hablando de una relocalización que se daría en México. Lo que está pasando ahora es que Estados Unidos y China han dejado de producir uno en el país del otro, es decir, Estados Unidos en China y China en Estados Unidos, para producir en un país concreto, que es México. Al final, el país vecino de los Estados Unidos. Bueno, tiene una explicación muy sencilla este fenómeno del NIR Shoring. Al final, a Estados Unidos, después de la tensión que hay desde hace años con China, también empezando un poco por la guerra comercial en 2018 y terminando ahora también por la situación de Taiwán, pues claro, no le interesa depender de este país, de China, de Asia en definitiva, para seguir produciendo y además a unos precios muy baratos. Por eso en México ha encontrado, bueno, un aliado, un vecino, desde luego un país amigo, con costes logísticos baratos, bajos, también con costes de transporte muy bajos y además con mano de obra cualificada para estos asuntos. Es lo mismo para China, pero al revés, ha querido asentar a sus empresas fuera de Estados Unidos, pero cerquita, es decir, en el país vecino, en México, para asegurarse de que sus productos, los productos que generen y que produzcan allí, pues llegan más rápido a Estados Unidos y no tienen que sufrir, pues, bueno, al final todas esas complicaciones de producir en un país que está demasiado lejos del lugar de destino, básicamente. Esto es México, claro, le ha venido de perlas, de hecho, por ejemplo, ya hay datos que corroboran ese chute de interés en el near-shoring. Por ejemplo, la demanda de espacio industrial en México ha roto un récord en el año 2021 y ya se sitúa en las 3,5 millones de metros cuadrados de espacio, de demanda de espacio industrial. Es decir, que, bueno, pues se buscan lugares, muchos lugares en México, para producir, producir y seguir produciendo. Y, claro, eso es dinero, dinero y mucho dinero para México. De hecho, por ejemplo, hay datos que aseguran que el 62% del comercio de México se genera gracias a empresas manufactureras. Les decíamos que la demanda de ese espacio es de espacio industrial. Pero otra gran explicación de por qué se da este fenómeno del near-shoring es ese acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que se firmó en 2020 y que se conoce como el T-MEC. Bueno, es que hay que decir también que de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, México es quien más se beneficia de los tres exportando sus productos a los otros dos, Estados Unidos y a Canadá. Y, de hecho, 8 de cada 10 productos y servicios exportados en México se venden gracias a este acuerdo de T-MEC, según la revista Forbes. Por lo tanto, la conclusión que sacamos, básicamente, es que gracias a su ubicación estratégica, desde luego, a la pandemia y a todo lo que ha supuesto de cuellos de botella cuando se producía prácticamente todo en China. Y también un poco por la tensión geopolítica que hay ahora mismo en todo el mundo, todo esto ha hecho que México cada vez tenga más potencial para ser la nueva fábrica del mundo y, por tanto, la nueva superpotencia que, quién sabe, igual algún día también podría llegar incluso a ser algo parecido a lo que es China hoy en día. Pues ahí tenemos las claves.